¿Cómo se va a debatir con Daniel Martínez para dejar bien claro las inconsistencias de las políticas que hoy se están aplicando y que de seguir aplicándose van a llevar al Uruguay a un precipicio? Ya lo está llevando. Me gustaría debatir con Talvi, me gustaría debatir con quien sea, pero siempre donde se pueda hacer una, digamos, donde se puedan proponer las ideas que diferencian a los candidatos del proyecto de Cabildo Abierto. Donde se pueda mostrar el proyecto de Cabildo Abierto y por qué es la opción del cambio verdadero para aplicar a partir del primero de marzo.